Hola, hola, ¿qué tal amigos de Radio Efectos y Voces? A continuación, un video donde voy a explicar precisamente cómo ustedes van a realizar la edición de un spot, pero acorde musicalmente. Quizás muchos conocen que un spot lo pueden hacer con efectos, esos efectos que han descargado quizás en esta página o en otras, y con ello han logrado hacer spots que solamente tienen efectos a fondo, que son como efectos de sonido, efectos de chuchuchuchu, o sea, esos rayos que suenan, ¿bien? Pero a continuación vamos a aprender a cómo hacer spots, acordes musicalmente, de manera de que el sonido de la música que estemos buscando sea adecuado al spot. Para ello vamos a iniciar, como siempre, abrimos Adobe Audition. La versión que ustedes tengan, 2014, 2011, 2003, bueno, el año que tengan, 2019. Yo tenía la 2019, pero en esta computadora tengo Windows, ya no me acuerdo. Creo que es el 9, creo que es el 9, sí. Pero bueno, tengo el 2014, así que iniciamos así. Sencillamente vamos a realizar una grabación, algo que sea simple, algo que sea fácil de manejar. Vamos a ponerle, ponemos acá para grabar. Recuerden que este botoncito rojo que está aquí es el que se utiliza para grabar. Le damos ahí, ahí aparecen las opciones, nombre de archivo, velocidad de muestreo, canales, estéreo, profundidad de beat. Así como está, lo voy a dejar porque vamos, es directo al grano, ¿ok? Bien, entonces, esperemos que agarre, ahí está. Y grabamos algo sencillo, que diga, esta es, no, mejor este, este es el canal, este es el canal con el que aprendes, radio, efectos y voces. Así vamos a decir. Este es el canal con el que aprendes, radio, efectos y voces. Ok, damos tecla espaciadora para pausar. Sabemos muy bien que este es el espacio que utilizamos para grabar, entonces el resto lo borramos. Para borrarlo, clic izquierdo, seleccionamos y la tecla suprimir o delete, o delete, como quieran tenerla en mente. Bien, seleccionamos, clic izquierdo, la tecla delete. Bien, aquí lo tenemos. Eventualmente yo utilizo un tipo de limpieza rápida. Se las voy a mostrar una limpieza muy rápida de voz. Sería doble clic a la selección. Nos vamos a efectos. Le damos a reducción de ruido, reducción adaptativa de ruido, reducción de ruido ligero. Esto es para los ruidos externos que se escuchan como, por ejemplo, no sé, el sonido de la computadora, el sonido del viento, el sonido de algo muy ligero que esté fuera del contexto. Bien, ahí está, listo. Luego nos vamos a efectos, amplitud y compresión. Yo le pongo un limitador forzado para levantar un poco más las bandas, pero lo hago muy leve. Por eso es esta opción, la versión claro. Es una versión muy clara, es una versión muy suave. Si quieren, ustedes mismos vean cómo van a cambiar, cómo va a cambiar la gráfica. Pum, ahí cambió. No se infló tanto, ¿vieron? Y luego le pongo un compresor multibanda para levantar un poco el bajo, ya que mi voz carece de bajo. Entonces vamos a colocarle un compresor multibanda. Y para ello este es el más adecuado. El bajo más pronunciado pongo yo. Sí, porque necesito bajo. Y ahí está. Ahora, para evitar un poco la gráfica golpeada de esa manera, o sea, estas rayas que se ven así bastante limitadas, yo termino de darle con el filtro y ecualizador, un ecualizador gráfico de 10 bandas. Lo ecualizo a mi manera. Recuerden que de izquierda a derecha estamos hablando de que estas son las líneas de bajo, estas son las líneas de medio y estas son las líneas de agudo. Bien. Hay un video donde ya expliqué precisamente la ecualización. Si quieren, pueden pasarse por el canal y buscarlo. Y así aprenden un poco más en cuanto a la ecualización de una voz. Esta vendría siendo mi ecualización. No hay muchos cambios, si notan ahí. Incluso me quité un poco de bajo porque el compresor me dio muchísimo. Y ahora vamos a dejarlo así. Listo. Subimos el volumen y para ello este es el acceso más rápido al volumen. Lo subimos aquí de manera que no sature. Y ahí está. Ahora vamos a reproducirlo. Este es el canal en el que aprendes. Radio, efectos y voces. Ok. Es precisamente lo que queremos, ¿verdad? Este es el canal en el que aprendes. Radio, efectos y voces. Vamos a editarlo ahora. Para editarlo tenemos que pasar a multipista. Y la multipista precisamente es la que está aquí arriba. Esta. Ver como editor multipista. Le damos ahí. Aparecen las opciones de sesión nueva. Iniciar una sesión con el nombre, la ubicación de la carpeta, la plantilla, la velocidad de muestreo, la profundidad de bits. Bueno, toda esa configuración. Si la tienen así de fábrica, manejenla así. Si tienen conocimiento de velocidad de muestreo, profundidad de bits, si lo quieren en mono, si de pronto ya saben manejar esta parte, entonces pueden proceder a realizar cualquier cambio. Mientras tanto, si ustedes no saben hacer absolutamente ningún cambio, vamos a dejarlo así y le damos a aceptar. Bien. Vamos a cambiarle aquí el nombre. Video Ref. Yo le pongo Ref porque significa radio, efectos y voces. Ok. Se va de una vez a la multipista. Y en la multipista podemos arrastrar esta selección. La arrastramos. Este es el canal en el que aprendes. Radio, efectos y voces. Le damos stop. Estas tres opciones, si ustedes logran verla, algunos quizás le dan clic a esto y no reproduce. Dirán ustedes, oye, pero ¿cómo hizo para reproducir de momento si no supe nada? Aquí. Fácilmente dice reproducción automática. Entonces, si ustedes dan aquí esta opción, cada vez que toquen un track de aquí, cada vez que toquen solamente con el clic, no con la mano, claro, van a escuchar el track previamente. Bien. Listo. Lo tenemos ahí. Entonces, vamos a buscar ahora un fondo musical. No voy a hacer ningún otro efecto. O bueno, si ahorita vamos a hacer un efecto, pero primero vamos a buscar los fondos musicales. Claramente tengo que buscar fondos que sean sin copyright, porque si no YouTube nos tumba el video y ahí nos quedamos sin nada. Vámonos mejor para la carpeta. Esta vendría siendo la carpeta de música que yo tengo. Edición y montaje. Estos son todos los trabajos que he hecho para diferentes estaciones de radio. Aquí hay unos cuantos demos. Estaciones de radio, comerciales. Ok, esto fue un momento de publicidad. Vamos a efectos. Aquí está. Esta es mi carpeta de efectos. Y aquí hay un fondo instrumentales de cortinas de YouTube. No tengo muchos. Tengo muy pocos. Pero vamos a escucharlos a ver qué tal van. Bien. Ok. Escuchamos esta versión, este fondo. De una vez, como editores, tienen que ustedes reconocer que el sonido ya tiene una caída musicalmente. O sea, suena muy bajo y esto puede ayudar a que una voz salga. A eso me refiero. Vamos a tomar en cuenta los sonidos que favorecen a una voz. Por ejemplo, este que acabamos de escuchar favorece a una voz porque si la ponemos, sencillamente la voz va a resaltar. Ok. Vamos a adelantarla un poco. Son sonidos bajos, lo que quiere decir que favorecen bastante a la voz. Este fondo es adecuado para realizar un spot, para realizar un comercial sin tanto problema que tenga que ver con notas muy altas que puedan tapar la voz. Vamos con el segundo, a ver. Ok. 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 Bien, ahí acaban de escuchar esa guitarra. Esa puede golpear un poco la voz. Puede golpear un poco la voz. Vamos ahora con el otro. Sonidos bajos también. Estos son sonidos bajos, fáciles de manejar. Sonidos bajos. Son sonidos bajos. Tiene algunos strings altos y unos sonidos bajos que acoplan una buena, digamos, fluidez de la grabación. Pero eventualmente esto pasa más con los temas de salsa. Y he visto que muchos de pronto quieren montar spots con temas de salsa. O sea, lo que pasa es que, no sé, creo que tengo que tener o reproducirlos con muy poco tiempo de las canciones. Vamos a tratar de hacer este video tratando de evitar entonces este copyright que posiblemente me lance YouTube, por ejemplo. Ok, esto creo que no es salsa. Esto está en la carpeta errada. Vamos a buscar una salsa que tenga un golpe fuerte al inicio. Por ejemplo, ese, ese, vamos a ponerlo aquí rapidito para no alargar mucho el video porque si no ustedes me van a decir oye, pero ¿hasta cuándo? Por ejemplo, aquí, ven, aprecien la gráfica. Si notan, aquí vemos una gráfica alta en este punto. Esta parte es altísima y luego hay una caída. Aquí, precisamente, es donde el editor pudiera meter la voz. Entonces, inteligentemente, el editor colocaría la voz aquí, comenzando por decirlo desde acá, justamente cuando termine el bajo. Ahí está este repique. Y aquí termina la voz, casualmente. Podríamos aprovecharlo sin cambiar absolutamente ningún volumen, ningún, ni ajustar nada. Vamos a mostrar a ver cómo suena. Este es el canal en el que aprendes. Y ahí vuelve otra vez. Y eso entonces, lo que acabo de hacer. Vamos ahí. Lo siento, a veces lo hago de manera automática y no explico absolutamente nada. Bien, para acercar y alejar, control y el scroll del mouse. Así, ustedes acercan y alejan la imagen. Para ampliar, por decirlo, los tracks de esta manera, solamente tienen que hacer el scroll encima de esto sin necesidad de donde ir el control. Así lo hacen. Y para subir y bajar, pues cambian el mouse para acá. Solamente con mover el mouse de diferentes posiciones hacen esos cambios. Aquí, 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 aquí. Bien, ok, lo tenemos ahí entonces. Para ello, vamos a cortar este pedazo. Yo utilizo la hojilla, esta herramienta de cuchilla. Lo cortamos. Volvemos otra vez al selector de tiempo y lo movemos. Podemos moverlo, por ejemplo, acá. Podemos moverlo aquí y esto aquí ya sonaría radio, efectos y voces. Listo. Y, por ejemplo, así ya estaría bien. Ese viene siendo una explicación bastante rápida de cómo ustedes pueden aprovechar los strings, las melodías altas de una canción. Siempre se va a tratar de dejar las melodías altas fuera de lo que tiene que ver con la voz. ¿Por qué? Porque si lo hacemos o le montamos la voz encima, se va a escuchar horrible. No se va a entender nada. Este es el canal en el que aprendes. Quizás se logre entender un poco, pero no cuadra, no queda perfectamente bien. Pero si lo ponemos acá, este es el canal en el que aprendes. Ahora, ya después de eso, sí podemos colocarle un montón de efectos y de pronto podemos ponerlo un poco más jocoso. Yo, eventualmente, para aprovechar los instrumentos de canciones, por eso es que estamos hablando de canciones, spots hechos con canciones, aprovecho los finales de las canciones. ¿Y por qué? Porque los finales de las canciones siempre tienen ese golpe que de pronto uno necesita para finalizar. Escuchemos el golpe final de esta canción. Ok. Lo agarramos desde aquí. Ok. Seleccionamos un poco. Le damos Delete. Bien. Pasamos. Agarramos aquí esto. Lo agarramos con el clic izquierdo en esta parte. No podemos agarrarla aquí porque no va a agarrar. Tenemos que agarrarla, juro, en esta partecita de arriba donde dice el nombre. Y la movemos. Y nos vamos, entonces, al inicio. Yo suelo pensar que esto es una carrera. Y acá se llegamos. Y aquí estamos. Ok. Entonces, como sabemos que este es el último repique de que termina el spot acá, vamos a poner esto que rebote aquí, justamente. Para mezclar, solamente muteamos los canales que queremos mezclar. Solo. Solo. Listo. Ya la voz no escucha. Eso lo podemos hacer de esta manera si hay muchos tracks. Pero en este caso, como hay solamente un track con voz, podemos mutear esto y ya. Entonces, escuchemos a ver dónde está el golpe. Ok. Ya va. Estoy tratando de... Me estoy preocupando un poco del copyright y ojalá no tenga problemas este video con el copyright. Vamos a ver cómo termina esta. Hay que buscar ese... Yo creo que ahí podría arrancar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ese golpe aquí. Yo creo que no cuadra. Bueno, vamos a intentarlo. Para borrar esto pueden hacer dos opciones. Pueden borrarlo así. O sea, le dan, seleccionan, tecla Delete. Luego seleccionan este aparte. Delete. Lo que yo acabo de hacer, vamos a ir de nuevo. Sucede que hay muchos que agarran, seleccionan, deletean y después vuelven a hundir Delete. Y se les va todo el track. Y uno dice, ¿para dónde diablo se fue? Control Z para todo. Que ustedes crean que cometieron un error. Control Z. Seleccionan fuera de cualquier track o de cualquier sí. Cualquier opción para que no esté en peligro. Aquí está. Y luego vuelven a seleccionar. Se selecciona, marca en color y le dan Delete. Ok. Entonces, ahí lo tenemos. Yo creo que lo moví. ¿O no lo moví? No, no lo moví. Lo dejé ahí tal cual. Escuchemos ahora estos dos. Me gusta seleccionar esto. Vean que aquí lo que voy a hacer es recortar de manera manual esto. Ok. Eventualmente uno lo corta musicalmente hablando. Esto es musicalmente hablando este video. Lo corta justo donde hay caídas antes de un bajo. Por ejemplo, en este caso yo lo corto justo aquí. ¿Por qué? Porque esto deja una caída y aquí arranca el primer golpe. Lo cortamos hasta ahí. Y luego el volumen lo podemos dejar así para que baje un poco. Veamos cómo queda. Este entra de golpe. Entonces lo que podemos hacer es hacer este mismo efecto, pero al contrario. Así. Podemos hacerlo un poco más para acá porque ya aquí esta está muy caída y esta tiene que entrar. Vamos a escucharlo ahora. Excelente. Me gusta. Lo que pasa es que el sonido está bastante alto. Comparado a estas gráficas. Vean estas gráficas. Recuerden. Lo reitero y lo repito y lo vuelvo a marcar. Esto es musicalmente hablando. Un spot musical. Fíjense en las gráficas que hay en la pista 2, que es esta. Las gráficas están bajas. Comparadas a estas gráficas están altas. Lo que quiere decir que el volumen de esta no coincide con esta. Entonces este tenemos que bajarle volumen. Nos podemos ir directamente a este track seleccionándolo. Doble clic y ahí nos lleva. A pesar de que nos llevó para toda la canción. Fíjense. Nos llevó para toda la canción. Podemos, vamos a multipista otra vez. Podemos seleccionarla. Incluso lo seleccionamos. Vamos a seleccionarla desde aquí. Ya va. Ahí estamos. La seleccionamos. Y si le damos doble clic, nos va a llevar al unitrack, pero justo de donde inicia la canción. Entonces aquí le damos doble clic. Bien. Logran ver. Alejamos. Y ese es el track que tenemos en la sesión multipista. Para ello le bajamos un poco de volumen. Vamos a hacerlo de manera manual aquí. Y ahí está. Ese volumen creo que está bastante bien. Multipista de nuevo. Vemos que ahora las pistas coinciden en volumen. Y escuchamos. Perfecto. Ahora vamos a poner el spot. Y escuchemos ahora cómo va quedando musicalmente. Ya va aquí. Este es el canal en el que aprendes. Ok. Vamos a pausarlo un poco ahí porque no vaya a ser que el copyright. Vamos ahí ahora. Radio, efectos y voces. Ok. Ahora vamos a acoplar un poco más el volumen a favor de la voz. Ya que comprendemos muy bien que sí, sabemos que entramos en las partes de caída, pero hay que bajarle un poco. Entonces lo que podemos hacer es con esta línea amarilla, que es la que controla el volumen, marcar, 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 marcar. Y bajamos a unos tres puntos, está bien. Justo donde habla la voz. Este es el canal en el que aprendes. Hacemos lo mismo aquí. Como esta ya termina acá, esta nota termina acá, no es necesario hacer los cuatro puntos como dice aquí. Solamente hacer uno y dos. Y aquí bajamos a 3.5. Radio, efectos y voces. Ok. ¿Vieron cómo queda de chulo? Ahora imagínense con efectos. Vamos a ponerle efectos y vamos a ponerle sazón a este spot. A continuación vamos a extender un poco el spot, el video, porque le vamos a poner cositas bonitas a la voz. Control A. Le damos clic derecho. Bloquear en el tiempo. De esta manera no van a tener ustedes la posibilidad de que se les mueva nada. Especialmente hablo en esta partecita, en este track y en este track. Porque si se me mueve este para un lado, pierdo el tiempo. Ok. Lo bajamos. Este y este los bajamos. Vamos a bajarlos para acá. Ahí está. Y voy con un efecto de eco, por ejemplo. Vamos a ponerle eco y un filtro de teléfono. Le podemos poner, aquí activamos la casilla de efectos y le ponemos aquí el efecto de teléfono de sala de guitarra. Pasamos altavoces de supermercado. Le bajamos un poco aquí antes para que no tenga tanta fuerza de supermercado. Y podemos escuchar ahora como... Este es el canal en el que aprendes. Radio efectos y voces es donde vamos a poner el... Desbloqueamos en el tiempo porque si lo movemos... Por ejemplo, si está bloqueado en el tiempo y yo trato de copiar y mover para los lados no voy a poder. Solamente puedo copiarlo hacia abajo. Copiar aquí. Entonces tengo que darle clic derecho, desbloquear. Y ahora moverlo hacia un lado. Ya vamos a ponerlo acá otra vez. Escucharon muy fuerte para lo que tiene que ver auditivamente. Le bajamos volumen. Yo le bajaría un 5. Menos 5. Está bien. Me parece perfecto. Y ahora le ponemos un eco bastante chulo. Un eco que me gusta mucho es... Aquí. Nos vamos a esta opción. El predeterminado. Pero en vez de 84. Estos puntos aquí. El nivel de eco. Es el nivel con el que se escucha el... Hola, 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 hola. Hey, 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 hey. Si ustedes le bajan de 84, por ejemplo, a 50. Se escucha más... Hey, hey. Ho, ho. El eco es un poco más suave. Entonces yo lo bajo a 50. Vamos a bajarlo a 50. Y lo escuchamos ahora con la diferencia de haberle quitado menos 5 puntos de volumen y haberle puesto un efecto de filtro y haberle puesto un efecto de eco. Ahí vamos. Radio, efectos y voces. No se escucha mucho el eco, ¿verdad? Entonces vamos a subirle un poco más al eco. Vamos a ponerle un 70 en vez de 50. Eso es... Por eso, esta parte es bastante importante. Me ha escrito muchas personas preguntándome precisamente los volúmenes. Y esto es lo que hace a un editor, un editor. La capacidad de comprender el volumen de cada track, el volumen de cada efecto, la forma en la que va fusionando cada uno de los tracks. Eso es lo que hace un editor y es bastante importante que ustedes también lo comprendan. Escuchamos. Radio, efectos y voces. Ahora sí se escucha algo más tenue en cuanto al efecto. Algo más chévere. Así, tal cual, se puede aprovechar cualquier track. No solamente en salsa. También se puede aprovechar en electrónica, en pop, en alguna canción típica de su país. Siempre estén pendientes de que los tonos altos de las canciones no coinciden con los tonos de la voz. Ahora, tienen que ver también mucho el color de la voz. Si tienen una voz muy grave, muy así, de esas voces que son así, entonces traten de cuidar los tonos altos porque las tapan. Ahora, si tienen una voz que es muy aguda, que es así, especialmente las voces femeninas, no tapan, no se dejan tapar tanto por los tonos altos de las canciones. Eso es parte del conocimiento que ustedes tienen que tener como editores. Voces que de pronto son como la mía, que no son ni graves, no son ni agudas. Entonces, ustedes dicen, ok, es una voz versátil, es una voz que puedo aprovechar, es una voz que puedo ponerle aquí, es una voz aguda, es una voz que puede ponerle un fondo alto, no importa, es una voz muy grave, cuídale y trata de ponerle un fondo adecuado, como los que escuchamos al principio. Bien, espero hayan aprendido, espero hayan entendido bastante. Disculpen, he estado un poco ausente del canal, pero regreso siempre con buen material. Así que, gracias por suscribirse y recuerden que esto es Radio Efectos y Voces. Poco a poco seguimos mejorando en este mundo de radio. Chao, chao por acá William Ditilio y no olviden seguirme en las redes sociales.